El plan es complicado, parece que por momentos va a salir mal, pero es a propósito, si todos cumplimos al pie de la letra este plan, en poco tiempo vamos a ser millonarios. Chicos, el robo será histórico, no vamos a dejar nada, si señor comandante, efectivamente estoy haciendo todo lo posible por atrapar a esos criminales, me disculpa un minutito por favor. Muchachos, pueden bajar un poquito la voz por favor, que estoy hablando con mi superior. Perdón, ¿este es por robar a alguien ustedes? No, no, no. Che, estos mamelucos no tenían que ser rojos? Ah, iban a ser blancos, pero me dejé un calzoncillo en el lavarropa y se destino todo. Muchachos, ¿están todos listos? Sí. Vamos, vamos al baño, ya podemos bajar. Qué calor, qué hace. Bueno, vamos, vamos muchachos. Vamos, vamos. Párenme, párenme, párenme. ¿Y Tinoco? Qué, ni idea. Que venga de... Bueno, bueno. Ah, simple meme. Vamos, vamos, vamos. Vamos, loco. Vamos los pies. ¿Qué haces así vestido? Me dijiste que viniera vestido de Papa Noel. De la casa de papel. ¿Qué? ¿La casa de papel? ¿La serie de Netflix? ¿Una serie de televisión? Claro, la serie de Netflix. ¿Qué estamos grabando? ¿La serie? Ah, bueno, qué boludo. ¿Qué haces con tu hijo, Gonzalo? Y no tenía con quién dejarlo. Bueno, a ver, Cristobal, vos cubrimos. Vos cubrimos. Tía, hace un favor. No te quedás con Cristobal un ratito. Ahí está, se queda. Bueno, vamos. Vamos, vamos, muchachos. Una matina, solo es belleata. Velo, chao, velo, chao, velo, chao, chao, chao. Una matina, solo es belleata. É otro vato, limpazo. Partillano, corta mi vida Vela chao, vele chao, vele chao, chao, chao Partillano, corta mi vida Que me siento de morir Seguimos en la montaña Vela chao, vele chao, vele chao, 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 este buen bollo ¿Qué? ¿Qué? ¡Quedate quieto! Bueno chicos, ya está, entramos a la casa de Raquel a partir de ahora A ser millonarios, sientan, sientan Qué olorcito, olores diventados, olores millones y millones Así que bueno, es momento de trabajar, vamos Bueno, nos robemos todo No, qué robemos, tenemos que hacer salame Ah, vamos a hacer Claro, vamos a hacer salame Vos andás en salame, vos andás en el pozo No, dale, no se hace salame ¿Y qué me importa? ¿Quién manda acá? Italia, parodia Bueno, a ver, ¿qué haría parodia en estos momentos? Salame Me podría nadar a una espalda, ¿no? Larré el pico y seguí laburando vos Chico, ¿cuánto falta para licitación en los salames? Cuatro meses, padre ¿Cuatro meses? No, 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 no Yo tengo hambre, ¿eh? No va a tocar nada de esto, ¿no? No, si es para vender Yo traje uno de un cativo No, dejá, prefieres la media hambre Uno, dos, tres Sí, Roma y Londres, ¿dónde están? Están enamorados ¿En serio? Se pusieron de novio Nos abandonaron ¿Abandonaron la misión? Sí No, dejá Chico, le metí un caño de gas, vamos ¿Te vas a pitar un caño de gas? Sí, vamos, vamos ¡Te voy a meter un tiro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!